¡Hey! ¡Hola! Bienvenidos a un nuevo capítulo de... Chan 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 Chan... Krapalan... Vamos a continuar con... Nuestro episodio... A ver, a ver, a ver... ¿Qué hacemos acá? Ah, ok, ok, ok... Había venido a buscar... Tierra... Si no me olvido... Tierra... Vamos a llevarnos un poquito de tierra... ¿Cuánto tenemos de tierra? Mmm... Poco... Ok... Nos llevamos un poquito más... No sé qué íbamos a hacer con la tierra... Ah, creo que estaba con la parte de los cultivos... Ahora subimos... Y vemos cómo quedó eso... Vamos... Un poquito más de tierra... No le hace mal a nadie... Vamos... La verdad... Es tarde... Pero tenía muchas ganas de jugar... No me aguanté... Y me puse a jugar... Y me puse a jugar... Al Minecraft... Paparapapapapapapapapapapam... Listo... Muuu... Vámonos... Por acá... Tutututu... Sacamos un poco mientras... Vamos para allá de pasto... ¡Wiii! Que rapidez para ver tantas vacas Ahí se me estale un poco A ver Bueno Igualmente todavía tenemos que agrandar un poco eso Antes de darle de comer más a las vacas Subimos acá Y nos vamos Que bueno que no se escuche Debe ser por el sonido de las vacas Que no se escucha el tren Doblamos por acá Listo Llegamos Esto ya creció Que es lo que necesitaba Y vamos a hacer un corte Genial Genial Listo Vamos cortando así Tengo que hacer más cañas de azúcar Para los libros Eso es lo que tengo que hacer Eso es lo que tengo que hacer Y si cortamos todo mejor A ver Vamos a Opa Poner caña de azúcar por acá Cortamos con esto Ahí estamos Vamos que queda poco Vamos No se ni donde están cayendo Pero vamos por acá Listo Algunas agarramos No es muy eficaz esto A ver No, no queda nada por ahí Vamos a sacar todo esto Listo Ah claro Porque no tengo más lugar A ver Arbolito Lo ponemos ahí No va a crecer igual Vamos Ay Dios Como se me fue a pasar esto Agarramos las de acá 58 zanahorias Vamos Vamos a plantar No te comas Las zanahorias No A ver A ver Ahí No ¿Qué cosa? Ahí está A ver Ahí vi alguna por acá Ahí estamos Subimos A ver A ver Necesitamos ¿Qué necesitamos? Qué buena pregunta Necesitamos arena Vamos por arena ¿Tenemos arena? Tenemos arena Confirmamos A ver A ver Acá ¿Por qué tengo tantas cosas? Ah había ido por madera Ok Ok Había ido por madera Para hacer las Las vallas ¿Qué más podemos poner acá? Ahí nada Piedra Tengo piedra Piedra Tengo Bueno El barro Lo vamos a llevar Igual vamos a tener más barro ahora Necesitamos esto No, 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 no Arriba Casi más termino Uff ¿Qué pasó ahí? A ver Saquemos esto No, esto no Esto ¿Cómo se me va a olvidar? Por Dios Ok No pasa nada No pasa nada Vamos No, 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 no Eso me parece que fue cuando reventó el creeper Y lo cerré así nomás Listo Vamos ¿Qué estás haciendo? Estoy poniendo Necesito poner en realidad todavía no estoy poniendo Arena Eso no tenía que haber hecho Vamos por acá Arena Así plantamos lo que necesitamos para los libros Y Es de noche Vámonos, vámonos Antes que aparezcan los bichos Vamos que llegamos Descansamos Descansamos Porque se complico Un poquito Listo Continuamos Vamos por acá Uy Y vamos poniendo Bueno Arenita Vamos Bueno Quedan un poquito más Uno acá Uno acá Y Me quedo corto con la arena A ver 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 ¿Dónde tengo? Ah Ok No dije nada Vamos Bueno Subimos por acá Agarramos este y... ahí igualmente después voy a seguir poniendo más arena y demás pero va, eh agarramos este y... ahí vamos por arena a ver, a ver, a ver por acá había arena, ¿no? sí, vamos por ahí bajamos llevemos esta arena ya fue, ya fue ya fue, ahí está y un poquito por acá también ahí está, subimos ya tengo una idea de cómo hacer esa casa ponemos por acá por acá, por acá, por acá ahí está no creció ni una a ver, del otro lado tampoco me está laggeando un poco madera teníamos ok, ok, vamos a usar la madera esto lo guardamos por acá a ver, a ver, a ver guardamos esto por acá tenemos un montón de barro que lo vamos a usar ahora antes que me olvide 60 y... listo vamos por acá y esto que hace acá ok, faltaba quedaba, ¿no? vamos a hacer uno más por acá la, 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 la ah, ahí listo y despacito no nos quedamos vamos, vamos sin caernos sin caernos vamos vamos a ver si si no me quedo sin tierra vamos vamos ya llegamos un pelín más ahí está vamos a dejar el último y vamos a usar toda la tierra acá sacamos esta y tenemos más tierra más tierra vamos justo el último ¿dónde quedó? ahí ahí está vámonos miren el lugar, eh van a ser lindos cultivos esos bueno yo saco todo esto no se preocupen no se preocupen no se preocupen listo por acá listo esto lo sacamos rápido así por el medio a ver listo listo esto también vamos a sacar todo esto todo esto a ver listo listo y vamos a cambiar a ver este por ah, claro se te caen todas tenemos 10 ¿cuántos saqué? ¿por qué tenemos 10 nada más? y si se te quedan acá arriba igualmente me están me están me están cajando ok, a ver, a ver, a ver vamos por acá vamos por acá chuchu chuchu ok ok déjenme pensar eso estamos bien vamos por acá comemos sandía oh cierto, no llenaba nada la sandía sacamos la sandía ponemos a los bifes y a comer listo vámonos por acá y necesitamos madera a ver necesitamos un montón de cosas primero vamos a guardar algunas cosas por acá esto no esto sí papa horneada esto sí nos va a servir palanca ¿qué hago con la palanca? todo y acá esto lo guardamos lo guardamos vamos a guardar todas las cosas del inventario porque si no me voy a me voy a marear un poco acá teníamos esto la arcilla la habíamos puesto ahí no no la habíamos puesto ahí la arcilla la habíamos puesto acá no eso no es arcilla ah ahí está la arcilla esto sí acá esto también acá los huesos lo habíamos puesto por algún lado ahí bien a ver a ver esto por ahí esto por ahí esto por ahí papel bueno por ahí lo vamos a poner también después vemos lo del papel y esto también lo ponemos por ahí vamos a ordenar un poquito esto esto lo dejamos ahí y arbolitos ah ya tenía arbolitos ahí eso 22 árboles podemos hacer algo bueno con eso oh ah necesito madera ¿a dónde estoy yendo? ¿a dónde estoy yendo? maderita ¿qué madera nos conviene? esta esta nos conviene nos conviene nos conviene ponemos acá ponemos acá tenemos bastante vamos a hacer ahí 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 tenemos escaleras para rato y quiero hacer una subida que sea a ver doble ahí 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 a ver a ver no cuesta nada ir haciendo esto one the moment ahí estamos por acá ah ok 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 y ¿dónde tengo las escaleras? las escaleras las escaleras del mismo color que el piso sí me gusta me gusta me gusta me gusta ok y para subir necesitamos abrir un poquito acá y este si me apuran a ver venimos rápido bien no nos chocamos genial sacamos esto sacamos esto y ahí escaleras ¿dónde estás? chuk chuk ahí estamos ja ja acá ha estado el error mira tuc 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 a ver no me gusta subir y chocarme bajar y chocarme pero bueno no importa es un pedacito no más necesitamos piedra si si no no me no me está gustando eso saquemos uno más no pasa nada no pasa nada no pasa nada vamos por piedrita tenemos piedra pero para tirar el techo a ver sacamos todo esto sacamos esto quiero solo piedra bueno ahí se me apuran un poquito de comida piedra 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 vamos a construir la musiquita del minecraft hoy vamos a construir hoy vamos a construir ya venimos dejando la casa hace rato mal mientras esperamos que se hagan los papeles para estuvimos a punto mientras esperamos que se hagan los papeles que ahí van creciendo de acá lo vemos ahí estamos listo ¿sabes lo que voy a necesitar? no ¿qué vas a necesitar? ok no les voy a contar no si les voy a contar pero 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 casi más me la mando venimos por acá a ver a ver 5 nomás necesito vidrio a ver a ver a ver saquemos esto saquemos esto ¿podemos dormir? dormimos jaja descansemos descansemos un ratito y tenemos palas tenemos palas 3 saquemos todo esto estamos en modo construcción modo construcción pero bueno necesitamos materiales para construir así que vamos por eso bueno listo mientras que no se muera listo vamos a sacar por acá subimos necesito necesito me parece voy a sacar acá si ya está para hacerlo más rápido ahí está la arena por suerte sale rápido necesito vidrio pero a lo loco me va a alcanzar me va a alcanzar el carbón estoy pensando en eso no sé vamos a sacar esto vamos a sacar esto venimos por acá agarramos todo esto ya tenemos bastante las vaquitas las vaquitas me llaman ya ya vamos a agrandarle dentro de poco el lugar a las vacas o las dejamos sueltas estoy pensando eso todavía me parece que las dejo sueltas dejo algunas adentro y suelto las demás no sé puede ser y hacemos unas colinas de vacas por todos lados me pasa que me va a empezar a ir lento no sé no sé ya bastante tengo con 300 millones de vaquitas vamos agarramos todo esto y nos vamos tenemos algo de vidrio con esto hacemos un poco de vidrio listo vámonos vámonos subimos 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 sacamos esto listo subimos por acá vámonos por acá ahí está donde tengo yo acá y dame eso dame eso dame eso ahí estamos dame eso así sigue creciendo que crezca que crezca vamos y agarramos por acá todo lo que se pueda listo vámonos vámonos vamos a hacer vidrio a ver ok ponemos ahí ponemos acá ponemos acá ponemos acá y nos quedamos en vidrio a ver a ver esto listo vamos a agarrar toda la piedra que haya quedado por dando vueltas de sobra listo ah 56 bien 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 dejemos haciendo lo demás no sabía que tenía vidrio acá vamos a ver guarda que siempre me caigo oh ahí está ah antes que me olvide antes que me olvide listo dos si no nos va a pasar lo mismo que abajo ahí está y de acá y de acá listo a ver dejamos uno ahí dejamos uno ahí oh no tengo más vidrio bueno ahora seguimos ahora seguimos bajamos yo y a ver cuánto vidrio trece ocho 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 treinta y siete sigamos un poquito más doble yo diría triple ¿no? sí dejamos uno y vamos para atrás dejamos uno ahí y vamos para atrás bueno eso podía pasar podía pasar podía pasar subimos por acá subimos al piso de arriba este no va desperdicio de vidrio tenemos cinco justo para acá listo y el que me quedaba acá ahí está ok mientras se va haciendo más vidrio bajo ahí 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 uno como subimos después ¿no? ok no pasa nada no pasa nada ya veremos la forma ahí va uno 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 genial ahí va ahí va y acá lo que vamos a hacer es uno uno dos y este al pepe lo sacamos ahí está bien 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 bajamos dame más vidrio dame más vidrio ahí está quiero mucho vidrio quiero mucho vidrio ahí está subimos ¿dónde está el sol? listo ya está empezando a bajar el sol no pasa nada subimos por acá ok con cuidadito no queremos desperdiciar el vidrio oh ahí estamos listo ¿un creeper? no me ¿cómo va a aparecer un creeper ahí? de día listo estoy pensando en los creeper ¿cómo hacer? algo se nos va a tener que ocurrir uff que peligro esto eeeem mmm bueno 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 a ver mmm mmm ok no pasa nada bajemos ¿podemos dormir ya? no ok agarramos el vidrio que queda por acá listo mmm nos llevamos la cama para arriba y la camita la vamos a hacer acá no podemos dormir ¿dónde está el sol? no lo veo el sol no importa continuemos ok hagamos así tu 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 ahí ahí estamos bien a ver a ver a ver porque no me acuerdo ok 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 no sé cuando termina esto hay que ir con cuidado ahí estamos a ver a ver a ver me quedo uno acá uff ahí está ponemos uno ahí chuchuchun chun hmm no quiero morir en el intento ok estoy escuchando una araña pero igual todavía falta ¿dónde está? ¿dónde está? necesito chuchuchun sacamos esto necesitamos madera maderita chuchuchun chun 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 después saco los que queden chuchuchu chun 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 bueno ¿dónde está la araña? no sé a ver mmm no sé pero vamos a dormir pudimos dormir bien a ver a ver nos levantamos vamos continuemos ok vamos por acá vamos es difícil construir ahí justo el techo es lo que más me cuesta vamos ahí vamos vamos que lo terminamos por acá ahí está y continuamos un poquito más para acá tú 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 ahí estamos vamos a sacar esto y acá había quedado uno vamos ahí estamos tú 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 Ahí, ahí, ahí Listo Ay, casi, casi Vamos, vamos que terminamos esto Dale, dale, dale Seguimos Acá A ver, tenemos dos ahí Ok Ok, yo creo que Si hacemos, a ver, a ver Tum, tum Tum, tum, tum Tum, tum Tum, tum Ponemos esto acá Y subimos por ahí Ahí Donde tengo yo Acá Ok Tum, tum Tum, tum La cama no va a quedar ahí Está nada más solamente para Para no tener que bajar a dormir Ahí está Sacamos este Sacamos este Sacamos este Este Así no gasto madera A ver Si Sacamos uno más Ahí está Listo Así ya tenemos la subida para arriba Eh Y Ponemos una escalerita acá Y otra acá Y terminamos Y vamos a poner ¿Por qué no llega? Ahí está Ok ¿Está dónde? Hasta ahí Ok Vamos para atrás Listo Vamos para allá Vamos cerrándolo al cuadrado este Listo Para acá Eh Ahí estamos Eh Vamos para acá Ok Ya queda poquito Chuk, chuk, chuk Y esta parte A ver Listo Listo Ja A ver cómo se va oyendo de abajo Feo, feo Pero no importa No importa Confíen en mí Que vamos a ver Lo va a mejorar Se va a ¿Qué? Ay Dios Lo escuché ¿Cómo me vuelve en la vida loco? Ok Ok, no pasa nada No pasa nada No pasa nada A ver Uno solo acá Y hacemos Chuk, chuk, chuk Listo No, no Debería haberlo hecho así A ver Necesitamos Tierra Encima vuela la tierra Y cada vez me queda menos tierra Ok Vamos a por tierra No tengo No, no, no tengo Acá tampoco me quedó Tenemos palas Y No entiendo Estos creepers Estos creepers Vamos Esta montanita Que había quedado acá La sacamos Chuk, chuk, chum A ver No quiero dejar Tantos agujeros Pero por ahí El suelo este Después a futuro Lo cambie Pero mientras tanto No quiero dejar Tanto agujero Listo 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 Y si me apuran Un poco Vamos a ir Chuk, chuk, chum Chum, chum A ver Por ahora Después lo vamos a ir cambiando Vamos para allá Ah, que no podía correr Con razón Comemos Bien Vamos a plantar Lo que nos quede Por acá Plantamos 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 Por acá Todo plantado Todo plantado Y Plantamos por acá Bien Uy, no Me volaron la parte No te puedo creer Tengo vidrio Tengo vidrio Tengo vidrio acá Maldito creeper Ya vendrá la venganza Contra el creeper Y Bueno Esto ha sido todo por hoy Hicimos construcción Seguramente en la próxima No sé si Nos vamos a encargar De hacer los libros No sé si Tendremos suficientes materiales Pero vamos a tratar Vamos a tratar De tener la mayoría De los De los materiales Y si no Seguiremos haciendo Otras cosas Espero que les haya gustado Pongan me gusta Síganme Que subo video Todos los días De los sims Y minecraft Espero que les haya gustado Chau chau